Se da la partida de la séptima del programa. Busca la punta, Invaluable. En el segundo lugar se ubica Cenizo Cantor. En el tercer puesto, Yazaret. En el cuarto lugar, Aristócrata. Luego se ubica Gran Huayendino. Más atrás viene ubicándose Cerfer. A continuación ha quedado Mañuquito. Van ingresando a los últimos 1.200 metros. Ha quedado Cenizo Cantor en la punta. En el segundo lugar, Invaluable. En el tercer puesto, Yazaret. En el cuarto lugar, pasando por el centro de la pista, se aprecia a Tragaluz. Muy cerca, Marcha Aristócrata. A continuación, Gran Huayendino. Luego viene ubicándose Cerfer y Mañuquito. De esta manera, llegaron a los últimos 1.200 metros con Invaluable por fuera y Cenizo Cantor por dentro. En el tercer puesto, cerca a la baranda, Yazaret. En el cuarto lugar, Marcha Tragaluz. En plena curva. En la punta, nuevamente, Cenizo Cantor. Cenizo Cantor, un pescueso de ventaja. En el segundo lugar, Invaluable. Tercero, Yazaret. Cuarto, Aristócrata. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Cenizo Cantor. Invaluable. Yazaret, Aristócrata, peleando la punta. Cerca a la baranda, Tragaluz. Faltando exactamente 250. Ha dominado Yazaret. Acabezada, quedando Aristócrata por fuera. Último 100. En la punta, marcha Yazaret. Yazaret, medio cuervo, ventaja, Aristócrata. En el segundo lugar, tercero, Invaluable. En la punta, Yazaret. Lleguen a la meta. En el segundo lugar, para Aristócrata. Tercero, Invaluable. Cuarto, Tragaluz. Quinto, Garamo, Yendino. Nuevo, Surfer. Gana la séptima carrera del programa. El número 1, Yazaret. Con Juan Eugenio Enríquez.